Estamos con cuatro charlas durante todo el mes, todos los sábados estamos haciendo charlas. Entonces, esta por una cuestión de las diferencias de horarios con Francia es a las 15 horas, pero las siguientes son a las 19. La primera, gracias a las gestiones de Mariela David, que es también la que va a hacer la traducción del francés al castellano, nos está trayendo a Mathieu Charrier, que no lo voy a decir de nuevo, que él es de una asociación en Francia que está especializado y conoce muy bien el tema de la polución lumínica, un tema que nosotros no le estamos dando demasiada trascendencia y es un tema importantísimo, no solamente para el que le interesa la observación astronómica, sino desde el punto de vista biológico, tiene gran trascendencia. Entonces, vamos a ver, inclusive me interesa mucho la charla de Mathieu porque tiene mucho que ver con las reglamentaciones fundamentalmente que hay en Francia y que nosotros no tenemos, no hay existencia de nada formal ni legal en Argentina. Entonces puede ser un lindo e interesante punto de inicio para poder conversar con políticos, a ver si podemos cuidar un poco el cielo y la naturaleza, como desgraciadamente la hemos venido maltratando desde hace muchos años. Entonces, antes de dejarles hablar a ellos, que son los importantes, les recuerdo varias cosas. Primero, que desconecten cuando empiece la charla, que desconecten el audio y el video, de manera tal de tener todo el ancho de banda para ellos. Esa es una de las primeras. La segunda es que todas las preguntas que quieran ir haciendo, vayanla escribiendo por el chat de acá del Zoom, el Meet o el Facebook Live, y nosotros se las vamos a ir diciendo posteriormente las preguntas. Y la otra es que las preguntas tienen que ser en francés. No, no, es mentira esto, es mentira, es mentira. No, las preguntas después, Mariela se encargará de hacer la traducción de ser necesario. Así que, bueno, te dejo, Mariela, que hagas la introducción y después que empiece con la charla. Así que adelante y muchas gracias a ambos por esta participación. Mariela, ¿tú quieres comenzar la presentación como school? Tu lo has déjà presentado. D'accord, ok. Un petit point, rapidement. Estoy el corresponsal de la NPCN del Departamento de Vendía, SNL West de la Francia. ¿Vos me entendéis bien, Mariela? Sí, sí, perfecto. Así que estoy encantado de dar esta conferencia para usted. Así que, bueno, podemos comenzar. Aquí la Asociación Nacional para la Protección del Cielo Nocturno y el Medio Ambiente. Es la única asociación que trabaja sobre este sujeto del Medio Ambiente con la contaminación, con la polución lumínica. Siguiente, Mariela, ¿tú puedes pasar? La NPCN, ¿cuál es una asociación que se basa principalmente de astronomes amateurs? La NPCN está compuesta principalmente aficionados a la astronomía. ¿Ela ha sido creada justo antes de los años 2000? Fue creada antes de los años 2000. Así que, bueno, hoy hay un o menos un o menos un correspondiente responsable por departamento. Hoy hay corresponsales en muchos departamentos de la Francia. Sí, hay unos 100 departamentos en la Francia. Hay un sitio web, hay un boletín informativo, etc. Bueno, sí, es muy importante la NPCN y sus socios. Notamente, la NPCN está asociada al Ministerio del Medio Ambiente. La NPCN está asociada al? Al Ministerio del Medio Ambiente, a la Liga de la Protección de los Aves, es la LPO, a los parques nationaux, regionaux. A los parques naturales regionales. Sí, y también asociada al Museo Nacional de Historia Natural. Y también asociada al Museo Nacional de Historia Natural. Y cooperan también con el Instituto Nacional del Soño y de la Vigilancia. Y también, muy importante, son miembros de Francia Natural y Medio Ambiente. Es una gran asociación, la FNA, y después la NPCN es miembro de la Sociedad Astronómica de Francia. Esa fue la primera asociación de Astronómica en Francia que fue creada por Camille Flammarion. Camille Flammarion, que estaba un famoso... Era un astrónomo muy famoso. Sí, a la fin del XIXe siècle. Y c'était a la época de la recherche de la vida en Mars. A la fin del XIXe siècle, cuando era la búsqueda de la vida en Marte. Y c'était a cette época où il y avait l'astronome italien Giovanni Schiaparelli. En esta época que estaba el astrónomo Giovanni Schiaparelli. Que veía canales en Marte y los interpretaba como vida. La vida en Marte. Sobre Marte. Marte, d'accord, muy bien. Bueno, siguiente. Y Mariela, tú dices si tienen preguntas que me interrogan. Pero nos han dicho de las escribir. Ah, d'accord, ok. Tu puedes ver el chat. Ah, d'accord. No te preocupes, no te preocupes de eso. Ah, bueno, el chat, ok. Decía que si querían interrumpirlos con preguntas. Pero yo habíamos dicho que las escribíamos en el chat. Ok, ok. Yo veo el chat, ok. Veo el chat. Así, por una definición de la contaminación lumínica, de la polución, es un alterógeno físico, químico o biológico que causa molestar o molestia en un ambiente específico. Y la deficiencia en el alterógeno en el caso de la contaminación lumínica, es la luz artificial en exceso en cuanto a potencia, orientación o espectro, que más es blanco, blancas. Así, la contaminación lumínica, es definida como la luz. La luz artificial que provocó la aparición de molestia. Y el medio acuático. Los problemas para las lámparas que están en la potencia de la luz, la densidad de las lámparas, la duración de laminación durante un año, y el espectro de la luz de las lámparas con la color mitria. Cuando es más blanco, blancas, es muy malo por la biodiversidad, por los insectos. Y así, otro problema es la dirección del floro luminoso. El objetivo no es de iluminar el cielo, de tener una iluminación útil. Next slide. Next slide. Next slide. Así es una foto desde el espacio de la tierra en 1970. Vemos ya en 1970 algunos puntos luminosos fuertes. Y aquí vemos verdaderamente el aumento de la pollution lumínica. Next slide. Entonces, si comparamos todo lo que vemos en la foto es desperdición. Entonces, si es realmente de la luz, es de la luz y del dinero que enviamos al cielo. La luz de la lámpara va directamente al espacio. O sea, es de la luz que va tapar al sol y repartir, estar refractada hacia el espacio. O es la luz que se refleja en el piso y sale para el espacio. Next slide. Así es la Europa, la continuita de Europa en 1992. Podemos ver las grandes ciudades. Next slide. Next slide. Y ahora, esto hace mal a los ojos. Esto hace mal a los ojos. Entonces, todo esto es la desperdición de la pollution lumínica que va a pasar en el espacio. Todo esto es el desperdicio de la pollution lumínica que va a pasar en el espacio. Entonces, podemos ver muy claramente el Nile, por ejemplo, en Egipto. Podemos ver el río Nile en Egipto. Next slide. Y ahora, justamente, una mejor resolución. Mejor resolución. Con el Benelux, la Bélgica, Luxemburgo, Pays de Bajo, Benelux en Francia, la Plena del Po, el norte de l'Italia, y en Egipto. Next slide. Espana, podemos ver las costas, los litorales, que son muy claras. Vemos la costa, literal, que está muy iluminada. Madrid, Porto, Lisbonne, etc. Ahora, es importante, esta foto, porque es una visión, una vista desde la Station Spatiale Internationale de la ISS. Y podemos ver la atmósfera de la Tierra, que está muy, muy fina. ¿Verdad, Marina? Muy fina. Entonces, vemos que la vida humana, lo que nos retiene en vida, es una couche atmosférica muy fina. Lo que nos permite la vida en la Tierra, vemos que es la atmósfera, que es muy fina. Y podemos ver también en el espacio, las constelaciones, me parece que son las Pléiadas. Y podemos ver acá a la derecha, parecieron ser las Pléiadas. Next slide. Y también vemos la color verde, y eso es la luz de la aurora boréal. La color verde que se ve en la atmósfera son las auroras boréales. Es una excitación de la oxigena. Es una excitación de la oxigena. Por los vientos solares. Por los vientos solares. Entonces, una vista, una vista de la continente de la América, con la surexposación de los Estados Unidos, que es bien más aclarada. Vemos los Estados Unidos, que es una iluminación sobre expuesta. Y vemos la Amazonía, obviamente, las zonas sombres de la Amazonía. Vemos las zonas oscuras de la Amazonía en comparación. Next slide. Entonces, la Corea del Norte. Vemos la Corea del Norte. Entonces, obviamente, la dictadura, es la última dictadura staliniana. Es la última dictadura del mundo. Vemos Pyongyang, la capital. ¿Cómo se dice la capital? Capital, igual. Ok. Next slide. Y también, siempre en Asi. Y seguimos en Asia. Polemos ver, usted ver, la pesca del Amparas. C'est plein de petits points lumineux, très faibles, des bateaux de pêche, qui iluminan en bleu. Vemos acá los puntos luminosos azules. Son barcos de pesca. Sí, con las cifras de azules. Next slide. Es un fotomontaré de una pequeña ciudad que es donde yo vivo. Es Lésherbier, en Vendía. Una ciudad de 15.000 habitantes. Es un fotomontaré. Así, arriba a la derecha. Arriba, Polemos ver, el fenómeno de halo. Y abajo, del fotomontaré, Polemos ver, on peut avoir, on a une, comment dire, une polución lumineuse qui est retenue. Hay una polución lumínica que está retenida en la imagen de abajo. Voilà. Dans l'image en bas à droite. La imagen abajo a la derecha. Y on peut voir, podemos ver, la Vía Láctea. Y la constelación de Orion. Sí, la constelación de Orion. Qui est dans le sens inverse en l'hémisphère nord. Que está en el sentido inverso en l'hémisphère nord. Por la constelación de Orion. A la izquierda, a Barro, a la izquierda. Polemos ver, la Lampara. L'orientación de Lampara. Alors, sin, mas incorrecto. C'est muy mal. Tu peux traduire, Mariela ? Donc, très mal, à gauche, très mal. Et puis, à droite, avec un flujo lumineux, bien orienté vers le bas. Vemos el flujo luminoso malo acá y bien orientado hacia la derecha. Voilà. Et en dessous, la photo, en dessous... Y abajo, abajo en la foto. Donc, une entreprise logistique de camions. Et on voit... Es una empresa logistica de camiones, si vemos. Et on voit très bien, justement, le flujo lumineux, el flujo luminoso, que nos debemos extender a la umbral del horizonte, la luminosa que va en el cielo. Tu peux... C'est bon, la traducción ? Sí. Vemos que la luz está de paso del horizonte. Voilà. El nivel del horizonte. Sobrepasa el nivel del horizonte, estas luminarias. Siguiente. Next slide. Autro ejemplo, en la ciudad de Vendée, el problema de sobre-illuminación en áreas industriales. Es un gran problema. Es muy difícil porque... 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 Es un problema difícil porque están tocando a las empresas. Y de la economía. Y de la economía. Y de la economía. Next slide. Otro ejemplo, la problema del deslumbramiento desde la ruta por los automovilistas. Automovilistas. Es un mapa del oeste de la Francia. Vemos la Vendée, donde vive. Ok. Donc... On peut voir en rouge, donc, les villes. Les grandes villes. La piecita, fíjate. Claudio, el micrófono. Perdón. No, no. No, no. Lo que pasa es que la tenía abierta porque había una pregunta. Ah, ¿querés hacerla ahora? Como quieras. Ahí, acá presentan si el cambio de tecnología LED. No sé cómo vas a hacer para la traducción. Ah, igual vamos a hablar después de las LED. De las luces LED. Ah, bueno, bueno. Entonces la dejamos. Tenerla ahí presente porque por ahí se responde con el tema de las LED. Y si no, bueno, la hacemos cuando hablemos de eso. Listo. Dale. Adelante. ¿Tú parles de LED, Mariela? ¿Les LED? Sí, pero ¿tú vas a hablar de LED después? ¿Après, sí? ¿Tú lo has dicho? Sí. Ah, ok. Super. Sobre el Amapá, podemos ver la ciudadesse, en Roro. Es la Vendía, ¿tú peux mostrar la Vendía? La Vendía, sí. En Roro, en rouge foncé, en magenta. En rojo y magenta. On puede ver 50 étoiles visibles, 50 a 100 étoiles visibles. Podemos ver de 50 a 100 estrellas visibles. Y a l'opposé, en las zonas verdes claras, podemos ver mil estrellas. Y en un cielo puro. Y en un cielo puro. Normalmente, es un cielo puro. Muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Muy bueno. Podemos ver 2000 a 13 000 estrellas. Es la vista del hombre, ¿qué? Es un cielo puro. ¿Cómo se dice? Un cielo puro. Un cielo puro. C'est ça. Oscuro puro. Next slide. Ahora, si, faut que je te suive avec mon diapos en français. Alors, une remplo sobre la constelación de la Osa Machor. Bien. Bueno. La Osa Machor. ¿Est-ce que vous voyez en l'hémisphère sud cette constelación, Mariela? No. Elle nous pregunta si nosotros en l'hémisphère sud vemos la Osa Machor. No, no la vemos. Ok. Par contre, Orion, vous la voyez inversée. Y Orion la vemos, pero la vemos invertida. Ah, si. Sobre esta muy famosa constelación, podemos ver una ciudad de 100 000 habitantes, cerca de 20 estrellas. Así, es una magnitud o cuatro. Après, je vais expliquer la magnitud. Je reviens après. Sí, sí. Tu le dis, traduis. Après, je reviens sur la magnitud. Después, él va explicar qué es la magnitud. Voilà. A qué llamamos magnitud. Siguiente. ¿Es una comparación para comparar, par on? Sí, una comparación. Por una comparación, en un departamento de campaña, podemos ver 400 estrellas. En el campo. Cuatro. 400 estrellas. 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 En este sector de la Osa Machor, con magnitud de 6,5. Next slide. Justamente sobre la magnitud. Así es una escala de brillo visual de los objetos astronómicos en el suelo desde la tierra. ¿Pienso que conocemos esta escala? Por ejemplo. Explique un poco. Voilà. Donc, si on prend un ejemplo, en fait. Si tomamos un ejemplo. Si on prend un ejemplo. Si on prend un ejemplo. Si on prend un ejemplo. En una escala de magnitud, si tomamos el sol. Le soleil, que es el objeto más luminoso en el cielo. Le soleil es a una escala de 26. Está en la escala de 26. Y la luna tiene una escala de menos 13. Todo lo más brillante es negativo. Y todo lo más débil en brillo es positivo. Es por eso que vemos las galaxias en magnitud de 6. Es por eso que vemos galaxias en magnitud de 5 o 6, positiva. Voilà. Y el ojo humano puede ver hasta magnitud de 5 a 6. De 5 a 6. Y el telescopio Hubble, hasta 30 en magnitud. Hasta magnitud de 30. Ok. Siguiente. Yo soy en francés. Ah, oui. Alors là, c'est la catastrophe. Catastrophe. Es la catastrophe con los múltiples impactos de la contaminación dominica. Impactos sobre la fauna, la flora, las plantas, los humanos. Sobre la observación por los astronómicos. El impacto financiero y el impacto, así, sobre el turismo. Next slide. En 20 años, se duplicó la iluminación. En Francia y en Europa. En Francia y en Europa. En Francia, hay más de 11 millones de puentes luminosos de lampaderas. En Francia, hay más de 11 millones de luminarias públicas. Y más de 3,5 millones de letreros iluminados en Francia. Así, el problema de la duración de la iluminación, que ha montado, como lo he escrito, de 2.100 a... 2.100 a 3.500 horas. Años. Ahora, hoy en día, es 3.200 horas por año. Hoy en día. Next slide. Hoy en día, es 3.200 horas por año. Hoy en día, se puede estimar que mueren 150 insectos por lámpara. Sí, siguiente. Entonces, el impacto sobre la flora, la fauna. Es un problema, así, por la alimentación, la migración de los animales, la germinación de las plantas, la reproducción de todos los animales. Hay una reducción del espacio para ellos de vida y de casa. Por los grandes mamíferos. Para estos grandes mamíferos. Ok, next slide. Bueno, entonces, ya no voy a citar todo. No voy a citar todo. Entonces, hay un problema de deslumbramiento para las especies nocturnas. Como le dices, hay una fragmentación de las áreas, de los territorios, de casa, de vida, por los grandes mamíferos. 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 Mamíferos que cantan de noche cuando deberían cantar de día. Entonces, podemos decir que es un conviento de equilibrio de los ecosistemas. Un ejemplo muy interesante sobre los murciélagos que se ven afectados. El pepistrelius se adapta bien a las áreas de contaminación de Moliminica, pero otras especies como el murciélago pequeño de Arradura son fotofóbicas y no suelen de noche cuando hay contaminación de Moliminica. Así, no pueden morir. Para las plantas es parecidas, hay una pérdida de la fotosíntesis, la fotopériode de las plantas va a ser perturbada o cambiada. En un estudio se pudo ver que las plantas que tienen una polución lumínica toda la noche tienen una baja de producción de oxígeno de 20 a 25%. Y también es muy importante la polinización, aproximadamente 35% de las plantas son polinizadas por los insectos. Y justamente el problema es que los insectos desaparecen. Con la contaminación Moliminica es la segunda cosa principal de la extracción de insectos, después los pesticidas. La fuente es el Museo Nacional de Historia Natural de Francia que está en París. Y así, una cifra en Francia y en Europa, que el 80% de los insectos desaparecen desde solamente 30 años. En esas cifras increíbles. Cifras increíbles. Cifras increíbles. Next, siguiente. Sobre las mariposas, las mariposas. Las mariposas, sí. Hoy hay 4.500 especies de papillones de día y 250 de noche de mariposas de día y 250 de mariposas nocturnas. Y justamente muchos de estos papillones participan a la polinización. Y justamente muchos de estos, de estas mariposas participan en la polinización. Y podemos ver en la foto de abajo, abajo, abajo. Sí, abajo. On puede ver los papillones atirados de noche y muchos van morir, donc brüler. Vemos las mariposas que son atraídas y muchas van a morir o quemarse. Alors, brüler par la lampe ou morir d'épuisement. O morir de fatiga porque le están dando vueltas y vueltas a la lampe. O también va crear zonas de surpredación para las chauves-souris. O va crear zonas de surpredación. ¿Cómo? De surpredación. De surpredación. De surpredación. De surpredación. De surpredación. Para las... Sobre depredación. Les chauves-souris. Susurré galos, je ne sais plus quoi. Las chauves-souris. Para las... Las chauves-souris son los ratones. Donc, voilà. Un gran problema. Un otro problema, por ejemplo, sobre los... Sobre los anfibios. Donc, on a une étude en France. Hay un estudio en Francia. Des chercheurs du CNRS de Lyon. De investigadores de la CNRS que están en Lyon. Estudiaron ranas a 20 kilómetros de Lyon en el campo. Y Lyon, c'est la deuxième plus grande ville de France. Y Lyon es la segunda ciudad más grande de Francia. Y, donc, nous sommes en campagne. Estamos en el campo. En el campo a 20 kilómetros de esta gran ciudad. Que es esta Lyon. Y, donc, les chercheurs, ils ont vu que la... Avec seulement 0,5 lux de polución lumineuse. Los investigadores vieron que con solamente 0,5 lux de polución lumínica. Ils ont constaté une baisse de la reproducción par 3. Constataron que la reproducción se redujo a un tercio. Voilà. Sobre la foto de la... Arriba de la... Diretcha. Diretcha. Podemos ver las aves. Que... Les aves que percutent les immeubles de front de mer. Vemos las aves que mueren porque chocan con el frente de los edificios que están al borde del mar. Ça gêne, entre autres, l'éclairage du front de mer. También molesta la iluminación del fondo del mar. Ça gêne les aves migratorias. Esto molesta a las aves migratorias, la iluminación del mar. Tenemos chiffres en Estados Unidos. Están 600 millones de aves que mueren en las... Dans les habitaciones, dans les vitres des immeubles. Sí, en las que chocan contra el vidrio, las ventanas de los edificios. 600 millones... 600 millones mueren por año. Per año. En Estados Unidos. Muy bien. En la foto arriba de la derecha... A barro. A barro. A barro. Pardon. A barro. Donc, tu peux traduire. C'est la migration et activité des insectes en fonction de l'intensité de la lumière. El cuadrito que vemos abajo es la migration y actividad de los insectes según la intensidad de la luz. Et on a une courbe verde clara. Vemos una courba verde clara. Y una courba verde oscura. Y una courba verde oscura. Y vemos que cuando hay luna llena... Y vemos que cuando hay luna llena... L'activité en début de soirée es divisée par 10. La actividad cuando empieza la noche se divide en 10. Voilà. C'est ça. Muy bien. Ah si. Donc, imaginer la pleine luna, c'est un luxe. Imaginense, la luna llena es un luxe. Donc, imaginez des insectes en ville a plusieurs centaines de luxe. Imaginense, los insectos a cientos de luxe en una ciudad. Donc là, leur pic d'activité... Forcément, ils descendent. El pic d'activité va bajar. Et donc, c'est une catastrophe. Voilà. Es una catastrophe. Siguiente. Otra imagen sobre las tortugas marinas. Las tortugas marinas nacen a 50 centímetros abajo de la arena. Y cuando nacen, se dirigen hacia el mar. Y entonces, con el problema de la polución luminosa, tenemos las tortugas que son perdidas, que entran en la tierra. Y con el problema de la polución luminosa, vemos las tortugas que se pierden, se van hacia la tierra. Y entonces, para los predadores, ce son de las pruebas fáciles para los predadores. Para los predadores, son presas fáciles. Voilà, otra imagen. La chauve-souris, on a parlé tout a l'heure. Otra imagen sobre los murciélagos que recién hablamos. Voilà. Les oiseos pelagicos, donc les oiseos de mer aussi, son perturbados. Las aves de mar también son perturbadas. La chauve-souris nocturnas, también son perturbadas o afectadas por los automovilistas. Les escargots, los... Los caracoles. O gasteropodos. Los caracoles. Pareil, su reloj biológico está totalmente alterado. Los pescadores. Los pescadores. Los pescadores. Los pescadores. Los puentes. Con la luz que hay en los puentes. Se refleja sobre el río. Y esto forma una barrera para los pescadores. Entonces, no pueden remontar los fleuves. Y no pueden ir para arriba. Otra imagen... Ah, perdón. Otra imagen a barro de la derecha, sí. Podemos ver, des rouges gorges. Des rouges gorges que han percuté des immeubles. Vemos las aves que están abajo a la derecha, las aves rojizas, que también murieron por haberse chocado contra un inmueble. Siguiente, next slide. Todos para continuar sobre los impactos de la contaminación dominicana. Algunas cifras... Las especies nocturnas se estiman en el 30% de todos los vertebrados. Y el 75% de los invertebrados. Entonces, la gente no imagina que en la ciudad de la noche, muchos animales vivan de la noche. Se reproducen de la noche. Muchas personas no saben o no se imaginan que muchos animales viven y cazan de noche. En Francia, es malo. Mil millones de insectos mueren cada noche. Como otras cifras que lo dijo, sobre los insectos, sobre los aves, en Francia y en Europa, es 30% menos de aves en los últimos 15 años. Es terrible eso. Es terrible eso. Es terrible. Y la polinización... De la polinización ya habló. Y más del 80% de la humanidad vive bajo cielos inundados de luz artificial y un tercio de la población mundial nunca puede ver la Vía Láctea de nuestra galaxia. Son terribles cifras. Siguiente? Son cifras terribles. Los impactos sobre los humanos. El impacto en el hombre en el ciclo circadiano. Con toda esta luz hay una baja de la melatonina. La melatonina es una hormona que ayuda a dormir. Tenemos un doble problema con la iluminación que viene de fuera y la iluminación que viene de dentro de las casas con las pantallas. Con las pantallas de la computadora, del celular, de la televisión. Y podemos ver la interrumpción del reloj biológico para los animales. El galo canta, el perro ladra, etc. En la noche. Así, los impactos económicos financieros para los ciudadanos, municipios. L'éclairaje público representa a peu près la moitié de la consumación electrónica de las ciudades. El consumo eléctrico de la iluminación pública representa casi la mitad del gasto. Si no hay iluminación pública. Si no hay iluminación pública. Es un fantasma del hombre sobre la disminución de la delincuencia. El cabriolaje resta estable. Los robos son más estables. Y una baja de la incivilidad. Hay una baja del ruido. Y una baja de los accidentes de tránsito. La noche es un fantasma para nosotros en el sentido de que tenemos más miedo. Pero que es un fantasma, como que es un mito. Next slide, Siguiente. Una curva sobre las leds. La luz tiene un espectro muy fuerte que no vemos. A 450, 500 nanométros. A 400, 450 nanométros. Y es la curva que vemos que es la línea continua. Esta es la led. Y, lamentablemente, la curva que vemos aquí atrás. ¿Puedes repetir? Es la curva de sensibilidad del ser humano. El ciclo circadiano del hombre. El ciclo circadiano del hombre. Se entrecruzan. Es por eso que cuando miramos las pantallas en la noche. Estas pantallas que tienen leds. Nuestro cerebro cree que es de día. Nuestro cerebro cree que es de día. Y, así, va bajar la secrétión de melatonina. Entonces, baja la secrétión de melatonina. Otro problema de estos leds. Hay estudios que dicen. Otro problema de estos leds. Hay estudios que dicen. Con la destrucción de la retina. De la retina. De la retina. Que se pueden destruir las células de la retina. Bien. Bueno. Next slide. Ok. Imaginez, justement, ces leds trop blanches. Plus c'est blanc, plus le spectre bleu va être prononcé. Il va être fort. Imaginense estas luces blancas. Plus ce spectre va être fort, en fait. Plus la lumière est blanche, plus le spectre bleu va être fort. Donc, si c'est un éclairage public, ça va attirer encore plus d'insectes. Si c'est une illumination publique, ça va attirer encore plus d'insectes. Voilà. Voilà. Un impact sur le pays raré nocturno. En français. Voilà. Un problema pour los astrónomos. Aficionados. On voit que en India, la noche natural a desaparecido en Europa. On voit sur la photo à gauche. Vemos en la photo a la derecha. C'est une photo de la France en milieu rural dans les années 50. Vemos. Es una photo de Francia en el campo en los años 50. Et on voit la différence sur la photo du milieu, des médias. Y vemos una diferencia en la photo del medio. Une photo d'aujourd'hui. Una photo de hoy. Voilà. Siguiente. Así es un problema pour la observación de los astronómicos. Astronomicos, non? Astronomos. Astronomos. Astronomos, non? Enfin bon. No sé cómo se dice. Et on a perdu, en fait, voilà, on a perdu ce rapport philosophique avec la nuit, ce rapport humain que… Perdimos la relación filosófica con la noche. Parce que je rappelle que l'astronomia, c'était la première science de l'homme. Les recuerdo que l'astronomia fue la primera ciencia del hombre. Et on perd ce lien avec le cosmos, comme je le disais. Perdemos la union con el cosmos. Et comme les decía. 80% de l'humanité ne voit plus la voie lactée. 80% de l'humanité ne voit plus la voie lactée. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment dommage. C'est une lástima. Et on peut voir sur ces photos des peintures de Van Gogh à gauche. Et on peut voir la constellation de Ossam Machor. Et Podemos ver en medio. Est-ce une comète ? Cometa ? Cometa. Cometa. La consercerie, la conserceria. Conserceria. La conserceria. Cant tardière est le nom. Le nom d'un premier castbrot de France qui est en la isle de Paris. En Francia, la legislación La obligación para el comercio Estas obligaciones son muy recientes Estas legislaciones Que daten desde 2012 Desde 2012 Desde 2012 Los carteles luminosos exteriores Deben se apagarse a la 1 de la mañana Y las vidrieras Es decir, la iluminación adentro De los negocios También Tienen que apagarse a la 1 de la mañana Desde 2013 Y hay una nueva ley en 2018 Que retoma estos decretos De 2012 y 2013 Que obligan a todas las nuevas luminarias en Francia A tener un flujo luminoso Que no sobrepasse el horizonte Que no sobrepasse el horizonte Son las nuevas obligaciones Son las cifras Las nuevas obligaciones en Francia Estas cifras son todavía muy elevadas Deberían bajarlas El pictogramas Tu puedes pasar Los miren De la iluminación Un ejemplo Un ejemplo de una iglesia De una iglesia Así Es muy dramático Es antes A la izquierda La foto de izquierda Es antes Y la foto de izquierda Es después La foto de la derecha La derecha es después Perdón Para ellos Para ellos Fue una apuesta en valor Para ellos Fue una apuesta en valor Mise en valor Pero en realidad Es todo lo que justamente No hay que hacer Nos hubiera gustado Invertir las fotos Pero con las nuevas luas Creo que Ellos tuvieron que parar Este eclairaje Vemos muy bien El flujo luminoso Pero con estas nuevas leyes Deberían ya parar Con estas luces Porque el flujo luminoso Vemos que está yendo para arriba Un slide Alors Ah Il manque des Il manque une photo Il manque Il manque des Il en manque Il en manque une Deux Trois Mais il en manque plusieurs Après Regarde Regarde Après Después Oui 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 Voilà Muy bien L'orientación de la luz Hay dos criterios Hular L'hular L'hular Es la luz Que va arriba El umbral Del horizonte De la lampara Y de l'hular De l'hular Es la luz Que va por debarro Del umbral Del horizonte De la lampara Estas dos Características 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 Y así Podemos ver La luminosa La lumière intrusiva Así podemos ver La luz intrusiva Dans Les bâtiments En los En los edificios En las casas Voilà Next slide Voilà Donc Ce qu'on conseille Nous A la NPCN Lo que aconseja A la NPCN C'est d'avoir Une lampe Une ampoule Une ampoule Voilà De tener el foco Encastré Dans le luminaire Encastrada En la luminaria Voilà Et comme ça La lumière Ne dépasse pas Ne sort pas Du niveau De l'horizon Y de esta manera La luz No sobrepasa El nivel Del horizonte Voilà Así a erradicar Sobre la La foto De la izquierda Podemos ver Exemplos De De Mala orientación De la luz Siguiente Siguiente La color de la luz Donc 2100 degrés Kelvin Et L'idéal 2100 K Donc Plus on descend En température Plus la couleur Est chaude Et Mieux c'est Donc Moins ça va attirer Les insectes Y va attraer Menos A los insectos Voilà Comme Podemos ver Las Etiquetas Donc Voilà C'est comme Les étiquettes En électroménager C'est un classement Comme Las Etiquetas De Los Electrodomésticos Voilà Donc Il existe Des LED Qui Sont A 2700 Degrés Kelvin Ah si Nomás Pas 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 Siguiente Alors Moi j'en suis Je suis Perdue Voilà Es un résumé De Las Recomendaciones De De La ANTCN Con La Duración De Luminación Para Para Nos Vuelo Que Ça Dépasse 2400 Heures Par An No Quieren Que Supere Las 1400 Hora Por Año Alors Je Pas Cite La Potencia De Lampara No Superior A 70 Watt Para La Sodio Alta Presión Y 35 Watt Para LED Para LED Por Econ Por Altura De Poste De 7 7 5 Métros 7 5 Métros La Colométra La Couleur J'en Déjà Parler La Colorimetría Chabló La Colorimetría Pour Les Vos Verte La Foto A Barro Es Muy Interessante On Peu Voir Les Couleurs Très Chaudes En Dessous 2000 Y 20 Vemos Los Colores Cálidos Et Les Couleurs Très Froides Au Delà De 4000 5000 6000 Degrés Kelvin Et Les Colores Fríos Depuis 5000 6000 Grados Kelvin Et On Peu Dire C'est Comme Les Étoiles En Fête Comme La Température Des Étoiles Voilà Et Donc Les Récomendations Aussi Très Importantes Otra Récomendation Muy Importante Donc Aussi L'éclairage Passif La Illumination Passiva Avec Des Born Passives Ou Autrement Avec De Des Des Born Passives Des Born Balis Ah Los Born Des Born Éclairantes De LED Incrustées Dans Le Sol Si Son Son Comme Un Postes Pequeños Que Hay En Las Calles Que Tienen Como Una Illuminación Incrustée Dans Le Sol Pero No Me Acuerdo Cómo Se Lama En España Son Como Postes Pequeños Que Hay En Las Calles Autre Recommandation Polemos Installer Les Horloges Astronomiques Relores Astronomicos Systemas Des Regulations Des Tensions Des Variations Des Potentia Est Muy Las Installer Relores Astronomicos C'est Très Bon Parce Que C'est Très Proche Des Horaires Du Soleil Donc On A Pas De Perte En Terme De Durée D'éclairage Es Muy Bueno Installer Relojes Astronomicos Porque Se Relaciona Con La Duración La Duración Du Soleil Del Sol Donc On Fait Beaucoup D'économie De Économie Zaman Adoptarse A La Luz Del Sol Siguiente Ok Donc La Résumina Sionez Es Un Resumen Con Con Rotation Las Colores La Colométria Mas Calor Es Mero L'intensidad De La Luz Menor Es Es Mero Menos Es Mero Et La Alta Menos Es Mero Aquí Voilà Next slide Siguiente Si Faut J'avance Alors On est Où Voilà Ramp Luz La Luz Passiva Les Exemplos Dont Tu As Parler Tout A Luz Les Luz Encastrées Les Réfléchissantes Si Lo Que Hablamos Antes De Estos Iluminaciones Que Están Encastradas En El Piso Donc Les Leds Qui Clignot Encastrées Et Next slide Donc Voilà L'éclairage Passif Des Balises Vemos La Luminaciones Passiva De Las Balises Et Là Les 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 Reflectivage Les Steam Sonnit C'est Ce qu'on a Marquard Les Steam Sonnit Qui Clignot Les Leds Qui Voilà Next slide Voilà Podemos Hablar De La De La Associação De La NPCN Que Hasta Que 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 A Mise En Place Donc Une Chart La Que Podemos Hablar De La Carta De La NPCN Que A T Mise En Place En 2006 Que Fue Puesta 2006 2006 2006 2006 2006 Donc Pour A A Pré De De Comune Et De Por Inciter Les Comunes A A A A A De De A De Le A De A A De 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 Razonable no hay obligación en esta carta para las comunas son más recomendaciones y las recomendaciones es la potencia una buena orientación del floro luminesa una buena distribución espectral de colorimétría una buena distribución espectral de colorimétría y tener no mucho densidad tener energía por kilómetro no tener mucha intensidad se calcula la energía por kilómetro por año por la etiqueta a barro de la derecha así es la carta de la mapa de la Francia de la etiqueta de las ciudades y pueblos estrellas es una etiqueta que se le da a las comunas que se descerne en las comunas ¿no? 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 intercommunalidad intercommunal intercommunal se son de nuevas comunes en fin des grupos de comunes de grupos de comunes ok y así podemos ver dos panos en las entradas de la ciudad podemos ver en las fotos vemos en las fotos abajo que a estas ciudades se les pone un cartel en la entrada indicando esto Es una etiqueta que va de una a cinco estrellas y es un poco similares, semblable a un label que hay en Francia que se llama Ville y Villages Fleuris y es similares a otra etiqueta que hay en Francia en relación a las flores. ¿Puedes pasar? ¿Las comunes tienen que completar un formulario de diez páginas? Si obtienen esta etiqueta de unas cinco estrellas. ¿Esta etiqueta es valida por cinco años? ¿Y hay que pagar 50 euros para las pequeñas ciudades o 100 euros para las más grandes? ¿Las comunes tienen que ocultar...? si je n'ai pas oublié un instante je suis en conf je suis occupé attends un instante je suis occupé perdón perdón ce sont les joues du direct comment tu dis ça ce sont les joues du direct c'est la fin de le direct de le direct voilà next slide alors et aussi il y a il y a l'étiquette de las ciudades estrellas hay étiquettes para ciudades con ciel estrellado et en india hay las reservas internacionales del cielo estrellado las rick r-i-c-e r-i-c-e c'est la donc ça a été ces réserves internationales de ciel et tourner ça a été mis en place par l'IDA international dark sky estas reservas de ciel oscuros empezaron con la IDA international dark sky donc l'NPCEN américain en fait c'est la NPCN américaine aujourd'hui alors il y a plus de 16 réserves mondiales étoilées dans le monde et trois en France aujourd'hui il y a 16 réserves naturales en le monde et il y a en France et la première réserve en Canada au Québec il y a le monde antique qui fut en 2007 sous ce label je ne sais pas comment on dit qui a eu ce label en 2007 que tu as l'étiquette en 2007 voilà voilà je m'aussi fougé sur le donc voilà si on lit le Riquet c'est un grand espace publico privado qui est distribuée d'un ciel estreléado d'exceptionnales qualidades et qui est sous-retour de la protection par la fin scientifique c'est des carriens culturales et con l'objectif de préserver la naturaleza voilà la réserva devait encourir une zone centrale mais importante une zone centrale dont elle s'est conservée au maximum l'obscurité naturelle ainsi c'est une zone très obscure et une région préférée préférée dans des administra enfin bon voilà dans des administradores publicos particulières s'il y a une présence reconnaissait l'importance du ciel estrelé estrelé et se compromett à protéger le le large plage s'il y a s'il y a s'il y a map de les 16 riques en le monde il y a un rique en le chile je me souviens plus du nom au chile c'est dans l'observatoire il y a un réservoir en chile ne se acorde bien peut être en l'atacama voilà donc trois réserves en france voilà c'est le fin de mes diapositives et pour nous dire qu'on doit réveiller on doit réallumer les étoiles tu peux traduire Samuel il dit de réavivar les stress récupé la stress ce sont des photos d'un membre de l'association avec une circumpolaire à la direction circumpolaire je ne sais pas comment c'est l'issel circumpolaire avec une photomontage et à la via l'actia à la sier d'iva comme une habillera une tour de donjon de château comme la torre d'un castige voilà next slide s'il est s'il 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 Muchas gracias a todos. Si tenéis preguntas, muchas gracias a todos. No, es que nada, primero lo vas a escuchar de mí solo, pero un aplauso. Muchas gracias. Muy buena, porque transmitió mucha información importante que a veces es difícil conseguir. A mí me interesa el tema de la protección del cielo y había un montón de información que no conocía o no había visto previamente. Igual hay algunas preguntas que ya se las estoy comentando. Bueno, primero dice, creo que más o menos quedó respondida, pero la vuelvo a comentar, que el cambio de tecnología LED en el reemplazo de las de alta presión de sodio mercurio genera más contaminación lumínica, que creo que quedó claro que sí. Pero bueno, si quiere extenderse... ¿Cómo estás, María? Mathieu, no sé si tú puedes ver la... No, 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 traduye. Traduye. C'est trop rápido. Le changement de la tecnología LED que remplace la... Je ne sais pas comment on dit, halógenas. Le sodium haute pressión. Le sodium alta pressión. La alta pressión, sí. Ça augmente la pollution lumineuse. Alors, oui, un exemple. Sí, un ejemplo. Un ejemplo. Un LED de 50 watts va être davantage lumineuse qu'une lampe sodium haute pressión de 100 watts. Que una lampe de sodium alta pressión de 100 watts. Et après, l'autre critère, ça va être évidemment le spectre. Y el otro criterio va ser el espectro. Y el problema, es que qu'il y a peu de LEDs qui ont une couleur assez chaude. Y el problema es que hay pocas LEDs que tengan colores muy cálidos. como los sodio alta pressión. Bueno, bueno, podemos tener LEDs, podemos tener LEDs, pero de menos potencia, por debajo de los 30 watts. y un espectro de 2700 grados Kelvin. Perfecto. Perfecto. Bien. Qu'est-ce que hay que hacer? Qu'est-ce que hay que hacer? Mariela? Más específica, la pregunta. Más específica. Si las recomendaciones que hace la ANPTN... De la asociación. De la asociación. De la asociación. Si son tomadas en cuenta a nivel político. Si tient en cuenta au niveau politique, de la asociación. Si moi, j'en parle, la o-politique, de la asociación. Les politiques, si tient en cuenta les recomendaciones de la asociación. Ah, sí. Si se les prenden en cuenta. Sí. Ah. Sí, sí, sí. Porque la ANPTN está asociada con el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, la ANPTN ha trabajado con la ley de Grenelle. Es una ley en 2002 y en 2003 y en 2009. Se llama Grenelle. Es el nombre de la calle. Es el nombre de la calle. Grenelle. Es la primera ley del Medio Ambiente con la pollution luminosa. En 2013 y en 2009. Entonces, la ANPTN, on est consulté. Moi, si tu peux le dire, j'ai un ancien président que est intervenu en comisión parlementaire au Sénat a la Asamblea Nacional. El presidente anterior intervino en una... Devant la comisión parlementaire a la Asamblea Nacional. En la comisión parlamentaria nacional. On est vraiment écouté y on asocié au Ministerio del Environment. Escuchó y se asociaron al Ministerio del Medio Ambiente. Excelente. O sea, no es como Argentina. O sea, Pero puedes decir, Mariela, que los eclairajistas, es un lobby. ¿Tú llamas qué eclairajistas? Los eclairajistas, es decir, los profesionales de l'eclairaje. Los profesionales de la iluminación hacen lobby. Y que pesan muy louros. Y pesan mucho. Y han salido de normas. Salieron de... De normas. Pas de lois, mais de normas. Ah, de normas. Salieron normas. No leyes, sino normas. Y que no son obligatorias. Y que préconisent un eclairaje, un sur-eclairaje, una sur-densidad d'eclairaje. ¿Sabes de qué preconisent? Que preconisent, que invitent les comunes a mettre beaucoup d'eclairaje fortes. Que invitent a las comunes a poner iluminación más intensa. Y como yo decía, la ley, para nosotros, no va du todo assez loin. Como decía, la ley no va muy lejos. 35 lumens por m2. 25 lumens por metro cuadrado, francamente. Il faut eclairer beaucoup, beaucoup, beaucoup para ir hasta 35 lumens por m2. Hay que iluminación mucho para llegar a 35 lumens por metro cuadrado. Pero han dado el primer paso en relación a la orientación del flujo luminoso. Que no tiene que sobrepasar el horizonte. y la color de las lampas. Y el color de las lampas. Que no pueden sobrepasar los 3000 grados Kelvin. Para todo nuevo aclaramiento. Para toda nueva iluminación. Para toda nueva implantación. Para toda nueva implantación. Y para los revelamientos mantenoso. Y para los de mantenimiento. Perfecto. Muy bien. Bien. Acá, bueno, acá un comentario dice que urgente hay que editar este video para llevarlo a los políticos. Y pregunta a alguien si es posible tener una copia de la presentación. Bien sûr, por supuesto. Por supuesto. En inglés. Oh yeah. Por supuesto. ¿Cómo se dice? Sí, seguro. Claro, claro. Sí, seguro. Claro, seguro. Claro, claro. Bien. Eso después lo arreglarán con Mariela. Bien. Ah, ¿cómo se evalúa la calificación de etiquetas de estrellas para las ciudades? ¿Qué criterios? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se evalúa para tener un o cinco étoiles? Es un questionario de 10 páginas. Los principales criterios son cuestionarios de 10 páginas. El criterio principal es la duración de la iluminación, la potencia, de la slantarraza, la orientación del floro luminoso y la densidad de la slantarraza. Otras características duración, potencia, orientación. Voilà. Ce sont los principales criterios. Son los criterios principales. Alors, évidemment, les villas, les petites villas ont beaucoup plus facilement plus d'étoiles. Evidentemente, para las ciudades más chicas, es más fácil. Para las grandes villas, es más difícil. Para las ciudades de más de 30.000 habitantes, es más difícil. Avoir una étoile, es ya bien. Tener una estrella, ya está bien. Para una gran ciudad. Sí, seguro. Sí, Sí, sí. 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 Sí.